Bueno, no va a ser todo trabajar, habrá que picar agua aquí, ¿no? Pues eso lo tenemos facilísimo, mira, para comer hoy no tienes más que coger y te vienes a la finca Bodega Menade y el Richard te lo cocina, ¿a que sí, Richard? Ya, mira, mira, mira qué sencillo. Vamos, vamos a ir. ¿Qué han pasado a burra del vilo ya? Si no hacemos un vilo, no cocinamos, ¿eh? Venga, eso está hecho. Vino y brindis. Vamos a hacer un brindis. Perfecto. Por lo bien que lo estamos haciendo. Menade orgánico 2020. Y es porque hay que alimentar el alma también, ¿eh? Hombre, venga. Pues por el alimento del alma. A la vuestra. Con prudencia, ¿sabes? Con prudencia. Con prudencia que tenemos mucho. Sí, pues. Vale. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo vas a preparar? Hoy estamos en temporada de huerta. Ya lo habéis visto, kilómetro cero, ¿no? Hemos recolectado un calabacín, tenemos albahaca, estamos dando muchas pistas. Tenemos un buen aceite de casa. También hecho por ti, el aceite. Sí, 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 lo hacemos aquí en la familia. No por mí, por todo el equipo. Muy facilito, mirad. Pero voy a pedir colaboración. Eso, te echamos la mano. Hemos la mano calabacín, ¿vale? Cortamos esto. Lo dejamos aparte. Lo tenemos casi preparado. Ya está casi preparado. Unas avellanitas. Piñones. Pero como eso no se han olvidado los piñones. Tiene la verdad de las. Recursos. Un poquito de pimienta. Ajito. Albahaca. Aceite. Y haremos un pesto. ¿Vale? Y cocina en frío, que no hace falta a veces. Hay que ser más original. En vez de pasta, calabacín, ¿no? Vamos a hacer tallarín de calabacín. Tallarín de calabacín, ¿vale? Que vas a ver que es bastante fácil. Hay un sistema un poquito más rápido, ¿eh? Por si quieres, César. ¿Ves? Puedes ir tirando. Puedes apoyar. Vale, yo lo intento. Nada, nada, nada. Mira, mira, mira. Ah, mira, mira. Vale, tú vas a tirar. No cortarse, pero vas tirando. Mira, 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 mira. Oye, salen unos cuantos de aquí, ¿eh? Fijaros qué complicación, ¿no? Vais a ver comida sana, limpia. Y, en vez de hidratos de carbono, pues hoy nos metemos un calabacín. Amigo. Le voy dando. Te dejo aquí, tranquilamente. ¿Vale? Derecho, tal, como tú quieras. Te puedes apoyar. Te vamos girando y vas tirando para allá. Perfecto. Yo te voy a cambiar esto. David, vamos a por el pesto. ¿De acuerdo? Una. Metemos toda la albahaca ahí dentro. Yo voy abriendo el aceite. Sin miedo y sin compasión. Cogemos el ajito. Como somos formales, lo vamos a pelar, ¿eh? Porque un ajo, un ajo, un ajo, el ajo dicen que está muy bueno, pero con un filete de abajo siempre, ¿eh? A ver, sí. Lo digo por la polémica hasta de la carnita. Bueno. Hay que tirar de carne. Te imagino que esto es para el huerto y tal. Para el flabora, ¿verdad? Sí. La vamos a necesitar. La dieta equilibrada, ¿no? La dieta mediterránea. Cabeza y que no falte una botella de vino en la mesa, ¿eh? Eso, por supuesto. Me cago en la leche siempre. Bueno, ¿cómo va eso, David? ¿Es un caja? Pues no me... Ahora, ahora, ahora. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es esto de los vinos que hacéis aquí? Has dicho que era ecológico y orgánico. Sí. Toda la gama de Menade. Muy rápido. Menade, somos una sexta generación, los tres hermanos, Marco, Alejandro y yo. Bueno, tratamos de 1820, tenemos la instalación y la bodega de 1820, pero bueno, hemos tenido diferentes... Es una progresión, ¿no? Y nuestro punto de vista era, viendo un poco la evolución que ha habido en esta región, estábamos un poquito preocupados con el tema del químico, ¿no? Hemos visto, hemos trabajado con mi abuelo, con la cuarta generación, hemos trabajado con mi padre, con la quinta generación. Bueno, hemos visto lo que era trabajar una viticultura normal, sana, no había nada. El químico a poco, ¿no? Porque no había nada tampoco que echar. Y había uvas, y había un vino excelente. Y hemos visto cómo ha llegado toda la tecnología maravillosa, pero también toda la química, tanto en el campo como en la bodega. Y no lo entendemos, no hace falta para elaborar vino y además para respetar un poco el medio ambiente, pero sobre todo lo importante es hacer vinos de calidad, no vinos orgánicos. Un vino de calidad, será orgánico o ecológico y que siente bien. Si no hay calidad, no me vale de nada. Si no me sienta bien, de poco me vale. Entonces, por eso fue un poco la decisión de un proyecto orgánico, que el día de hoy son 200 hectáreas de cultivo orgánico, varias variedades, pero sobre todo varios objetivos. Vinos blancos jóvenes, potentes, nerviosos, tensión, y para eso los definimos desde la poda, desde enero, febrero empezamos a pensar en ellos. Vinos de guarda, que aquí tampoco son tan habituales, con 2, 5, 7, 10 años, buscando un poco una definición de lo que fue roedas, que eran vinos de antiguas soleras, ¿no? Blancos de guarda. Blancos de guarda. Pero un poco con nuestro punto de vista, ¿no? Vale, nos despistamos. A la batidora también. A la batidora. Oye, esas etiquetas que veo yo. Parmesano. Importante. Si no, no hacemos nada. Las etiquetas que te refieres a los motivos de animales. Sí, a los motivos de animales. Sí, bueno, te voy a contar un pequeño secreto que no sabéis muchos. Decidimos incluir toda nuestra fauna. Para nosotros es muy importante no ser orgánicos, sino vivir como orgánicos. Y para ello, la fauna tiene que ser respetada, desde el insecto, la hierba, para que haya animales, liebres, conejos, perros, etcétera, ¿no? Decidimos incluir toda nuestra gama. Vamos incluyendo siempre un animal típico de otro zoo en nuestra zona. En el caso de Mena de Verdejo, es un alievo, ¿no? Que es el animal un poco más representativo de nuestra región. Porque además el vino es muy tenso, nervioso, listo, muy ágil, ¿vale? Una cosa como difícil de coger, ¿no? Hay galgos, hay un vino, una verdeja natural, aparte de orgánica con cero adición de sulfitos. Con el caracolito. Un caracol, que es aquí lo más contacto con el suelo, ¿no? No puede ser más natural. Hay burros, hay ocas, bueno, un poco todo a la granja menade. Te falta un insecto, ¿no? Incluida. Después de enseñarnos. Claro, después del hotel, de insectos, aquel. Mira, para allá, que no tiene etiqueta. Todo llegará, todo llegará. Probablemente a lo mejor hagamos allí algo. Bueno, dirían los franceses, ya tenemos un queso parmesano o un curado bueno de oveja. También, claro. Superando al parmesano. Claro. Pero hoy lo que hemos abierto y tenemos en la nevera era parmesano. Y como reaprovechamos todo, pues tiramos de parmesano. Pues venga. Vale, a ver cómo es. Vale, queso, a discreción, sí. Chorrito de aceite, me imagino, ¿no? Aceite de oliva. Esto lleva que pita. Sin miedo. Joder, chorrito. Sin miedo. Date cuenta que vamos a hacer una especie de maonesa, al fin y al cabo, y va a ser densa. Así que... Le meto. Le mete si quieres, pero te va a pedir ayuda, ¿eh? David. Sí. Esto es. Precaución primero. Eso. Ahí estamos. De acuerdo. Bien, esta la damos cuatro golpecitos, apoyamos allí si quieres, porque luego la limpiamos, pero aprovechamos el dar. Bueno, bueno, bueno. Calabacina al pesto. Bueno, 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 bueno. Vale. Yo, por favor, hacer cocina y no probarla. No, no, no. Me pone de humo a la leche. Así que... A que la vas a hacer, cata, en casa. Hombre, pero si no es hoy, mañana. Por favor. Tenemos ahí, sí. Vamos a darle ahí. A probarlo, sin miedo. Ahí. Perfecto. Y... Esto es bueno, tío. Gasto energético, cero. Cocina al frío. Que a veces nos volvemos locos. No funciona la vitro. Fácil, hola. Ni vitro ni nada. Sí. A pensar sano. No funciona la vitro. 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 No funciona la vitro.